Para amigos Tito y todas las razas que lo acompañan desde el cántaro, bienvenidos allá. Vamos a bailar un ratito, porque en eso venimos a divertirnos a bailar y a practicar el sano deporte que es el baile. El talento del pueblo se llama, se llama Popurri Colombiano Número 1, compañero. Me llama Colo y vamos a bailar. ¡Cumbio! ¡Cumbio! Desde la marijona del sabor, mi amigo, Maritos Polenos. Todas las razas que lo acompañan, bienvenidos. El licenciado se llama Popurri Colombiano Número 1, compañero. ¡Cumbio! ¡Cumbio! ¡De pueblo! ¡Cumbio! El acordeón, con el borrillo. No se sabe, no pongo que hijo no quiere, bailando, no está solucionando hay gente, yo la pieza a bailar, buscate llama, de repente a la pizza bailar, buscate llama. Yo le dije, no estoy ni te anda, yo bailo solo, porque colombiana, porque te la baila, porque una gana paisana, porque colombiana, porque te la baila, porque una gana paisana, porque colombiana, porque una gana paisana, porque colombiana, porque una gana paisana, porque colombiana, ¿eh? ¿Tú bien? ¿Muy bien? Para bailar y gozar ¡Cuáles son buenas! Cuando estaba en joven, me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en joven, me encontré bailando a una paisana De repente me pido a la tiza bailar, música tejana De repente me pido a la tiza bailar, música tejana Yo le dije me conmín y te jaca yo bailo solo Yo le dije me conmín y te jaca yo bailo solo Yo le dije me conmín y te jaca yo bailo solo Yo le dije me conmín y te jaca yo bailo solo Во responsable de la bandeja consapos pesada '. Venga Juanito Y ya se casaron, a ver, la manita arriba, la manita arriba, manita arriba, manita arriba, manita arriba, manita arriba, manita arriba Y queremos ver el cadereo, a ver, cadereo, 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 cadereo Seguimos bailando cumbia, colombiana, para que siga bailando Riquelme, dale compañera, dale Juanito, y la gente de la quinta sección, jumba, 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 así, yepa. Esta es la cumbia mariente, esta es la cumbia latina, la que votan de Colombia, para Rapón y la China, la que votan de Colombia, para Rapón y la China. Esta es la cumbia mariente, esta es la cumbia latina. ¡Es esa! ¡Vamos a ver a que a vos no te cuentes! ¡Luvia! ¡Luvia! Donde se toca una cumbia, es en Colombia presente Donde se toca una cumbia, es en Colombia presente Porque Colombia es la corona, de ese bello y rito gente Porque Colombia es la corona, de ese bello y rito gente Y esta es la cumbia morente, y esta es la cumbia latina Y esta es la cumbia morente, y esta es la cumbia latina ¡Vamos, vayas! ¡Luvia! ¡Luvia! ¡Vamos, vayas, vayas! ¡Vamos, vayas! ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Ya te cansaron! ¡A ver, Riquelme! Y que se vea que estamos contentos mi gente Allá para saludar a toda la gente de la quinta sección Saluditos para todos los especiales Arriba la quinta sección Y seguimos con la cumbia, ya se cansaron Que levante la mano a la gente que no se ha cansado, venga Con la mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Arriba, 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 arriba Bueno, para que sigan bailando Les presentamos la voz de mi compadre Eusebio Perulero Y se llama la cumbia